Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón, bienvenido al estudio de toda lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente tiene connotaciones profundas para entender lo que significa estar en el medio de la crisis y cómo nuestra decisión puede ayudarnos a ubicarnos o de parte de la justicia o de parte de la maldad. La lección de esta semana es la lección número 8 y su título es Adorar al Creador. Hace algunas semanas atrás estudiamos y comprendimos cómo el enemigo ha querido siempre echarse la honra, la gloria, el poder y la majestad. Sin embargo hemos comprendido que aquel que es el dueño del universo, el Creador, dejó los cielos y se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exalzó y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Jesús es el Señor. Pues bien, esta semana lo que la lección nos enseña es por qué adorar al Creador. Esta semana usted va a estudiar, va a descubrir y va a aprender temas de grande importancia para la edificación de nuestra fe. Como por ejemplo usted va a estudiar lo que es la universalidad del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es un asunto que tiene connotaciones universales? Universales significa todo en el globo terráqueo. ¿Cuál es el propósito de por qué el Evangelio tiene esta peculiaridad? Además de esto, usted va a descubrir lo que es como el ladrón en la cruz, oiga bien, el ladrón ahí en la cruz moribundo nos da esperanza. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio y cómo este ladrón en la cruz recibió una bendición especial que se extiende hasta nosotros hoy? En el tema número tres, usted va a comprender qué significa temer a Dios y darle gloria. Es muy importante entender cómo muchas veces el temor puede mantenernos seguros, puede protegernos. Entonces, en este día de la lección, nos va a enseñar la importancia de temer a Jehová. ¿Qué significa eso de temer? ¿Habrá que tenerle miedo a Dios realmente? Pues vamos a ver qué es lo que significa esto. Seguidamente usted va a descubrir lo que es la hora de su juicio ha llegado. ¿Será que realmente ha llegado la hora del juicio? ¿Qué significa el juicio? ¿Cómo nos afecta, nos beneficia o nos perjudica? Usted va a entender lo que significa la hora de su juicio ha llegado. Y para finalizar, va a descubrir qué importancia tiene a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano, con corazón, abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección. Bueno, estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el verso número 6. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiéndote Padre que limpies y purifiques nuestras almas de toda contaminación de este mundo. Que nos des tu bendición, la presencia de tu Espíritu para revelarte por medio de tu palabra y darnos tu bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, Apocalipsis capítulo 14, el versículo número 6, nos dice así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. En este versículo se encuentra en esencia el propósito por el cual Dios levantó el Evangelio, hizo un plan de salvación que estaba dirigido a todo el mundo, a toda nación, o sea, a todas las naciones del mundo, a toda tribu, a todo tipo de personas, sea blanco, negro, rojo, amarillo, cualquiera sea su color, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo tipo de lenguaje que pueda existir en todo el globo terráqueo. Este es un Evangelio que es un Evangelio universal. Cuando se dice la palabra universal, quiere decir que tiene un estándar que es igual para todos. Y el Evangelio significa la buena nueva de salvación para todo el mundo. Por lo tanto, esto podríamos considerar con lo que es la definición del versículo de la lección de esta semana. Como ya dije, la lección se llama Adorar al Creador. Y como podemos ver, como cristianos adventistas del séptimo día, creemos en el concepto de la verdad presente. Hace muchos años atrás, la verdad presente, en el comienzo, en el Edén, la verdad presente era la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva, valga la redundancia. Ellos recibieron la promesa de que vendría el Mesías, vendría y habría una enemistad entre la serpiente, su simiente y la simiente o la descendencia de la mujer. Esa fue la verdad presente para ese entionce. Pero también tenemos el concepto de la verdad presente para Abraham, el padre de la fe. En su tiempo, él tuvo una verdad presente y esa verdad presente tenía que ver que a través de él serían benditas todas las naciones. Además de esto, actualmente nosotros creemos que además de esto, esto tuvo su cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien es el cumplimiento de la promesa del Evangelio. Esta fue la venida de Jesucristo o del Mesías, cuando dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, esa era la verdad presente en el tiempo de Jesucristo. Pero en este tiempo tenemos una verdad presente que tiene que ver con los tiempos finales, con el fin de los tiempos. Y esta es una revelación mayor del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Aquí dice que el Evangelio es predicado a toda nación, toda tribu y toda lengua. Pero también hay una advertencia, la hora de su juicio ha llegado. Y para finalizar, habla de que habrán consecuencias para aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Y habrá una bendición especial para todos aquellos que adoren al Creador, al que hizo la fuente de las aguas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Así que esta revelación mayor, hoy creemos que es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo 14, que es la verdad presente, que es el cumplimiento de las profecías reveladas en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, estudiemos la lección número, perdón, la lección del día domingo y comprendamos qué significa la universalidad del Evangelio. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.